Hola, soy el Mariano Gilles y soy el Mariano Gilles. Perdón, vamos a invitar a otras parejas, con una nueva compañera que va con el maestro del festival Mariano Gauda y Luisa Gauda Mariano Gauda Mariano Gauda Mariano Gauda Mariano Gauda ¡Aplausos! 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 ¿Qué puede ver tu piel? ¿Por qué es tu lugar? ¿Por qué es tu lugar de sangre? Si en cada vez te siento el dolor, si yo paro, me adorme el dolor, ¿por qué en la sangre te llevo? Y acá en instante, feliz amante, hoy quiero tu labio besar. ¿Qué puede ver tu labio besar, morir, por tu amor? Dime, hijo, que la noche tan bella brillar, y su rayo de luz me apuntar, y un reloj en tus ojos, no digas no, que no nos da este carácter, no. No te da este carácter, no te da este carácter, no te da este carácter, porque nunca vas a poder reucitar desde el que te crees. Te quiero siempre y así estás grabada en mí, como un puñal en la tarde, y en la riniente y pasada en la vivencia, que no te da este carácter, no te da este carácter. No te da este carácter, no te da este carácter, no te da este carácter. No te da este carácter, no te da este carácter. No te da este carácter, no te da este carácter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!